Gracias por su fiel sintonía, tuvimos un pequeño inconveniente Pero que bueno es saber de que ya estamos solventando, solucionando el problema Y por supuesto gracias a usted que está en sintonía siempre de la programación que le hace feliz Contentos hoy si de poder solucionar ese problema y llevarles el mensaje de esperanza nuevamente Estamos transmitiendo en el día viernes 25 de marzo 2022 Como decíamos Mari, queremos específicamente dar ese comentario, leer los comentarios Por lo menos de la transmisión que perdíamos anteriormente Y por supuesto después nos quedamos con la reflexión de la palabra de Dios Porque el tiempo se nos adelanta Así es por supuesto aquí tengo dos comentarios de mi hermana, uno de mi hermana Mirna Que nos dice, me narramos hermosa alabanza, nos dice mi hermana Mirna Así definitivamente ha sido de mucha bendición También nos dice mi hermana Teresa Martínez Bendiciones hermano, gracias a Dios por un nuevo día Ya en sintonía por escuchar la palabra de nuestro Dios Saludo, nos dice mi hermana Teresa Gracias hermana por dejarnos siempre su comentario Al final pues vamos a estar leyendo lo de esta nueva transmisión Amén, gracias a usted que está en sintonía En la fanpage de su servidor, en el video anterior que estábamos haciendo No sintonizaba Eduardo Sánchez que nos decía Gloria a mi Padre Celestial, amén Mi hermana Dorian Aparicio, bendiciones Pastor Melvin, amada esposa Ya estamos listos para escuchar la palabra de Dios Muy linda alabanza, roca eterna Sonia Rodríguez, aleluya Habla Señor, amén Hay poder en Cristo Jesús, decía mi hermana Sonia Rodríguez También dice Saray Montiel Gloria a Dios, aleluya Roca eterna y Lucía Parker, linda alabanza Aleluya, dice amén, bendiciones Gracias amados hermanos por estar siempre pendientes De poder llevar esta bendición, verdad A cada uno de ustedes De poder estar conectados a través de esta transmisión Y por supuesto deseamos de todo nuestro corazón Que el Señor esté ministrando nuestras vidas Bien, vamos a orar Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios Porque el tiempo se nos avanza Así que vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestra vida Oremos entonces Digámosle Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Dios mío Porque tú eres bondadoso, misericordioso Gracias por este momento tan especial que tú nos concedes Poder estar Señor en este momento conectados Enlazados para poder llevar tu palabra Tu palabra sigue siendo viva, eficaz Para cada uno de nuestros corazones Reconocemos Padre Celestial Que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado Gracias por esta experiencia que tú nos das De poder encontrar Señor en ti El oportuno socorro para nuestras vidas Ayúdanos a seguir desarrollando esta serie Que tanto estamos necesitando Ayúdanos a ser vencedores a través de tu presencia Reconociendo que todo lo podemos sentir Cuando tú vienes y nos fortaleces Gracias Cristo Jesús Todo esto lo pedimos en el bendito nombre Tu Hijo amado Por quien desde ya te damos las gracias Gracias Cristo Jesús Amén Señor Amén Continuamos desarrollando la serie Venciendo batallas emocionales Esa es la serie que estamos desarrollando Venciendo batallas emocionales Este día quiero hablarles Bajo el tema Lo viejo o lo nuevo En forma de pregunta Lo viejo o lo nuevo Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar Es importante reconocer que en la vida Vamos a sufrir estas batallas emocionales Eso es lo primero Que usted las identifique Y eso es lo que estuvimos hablando En algunos programas De los días anteriores Pero también era necesario Que identifiquemos A través de cómo podemos vencer Cualquier tipo de desánimo Y cómo las pequeñas cosas Pequeños problemas Pequeñas dificultades Se van sumando Hasta convertirse En un desaliento Para nuestra vida Una cosa si es cierta Que todos vamos a atravesar Ese tipo de problemas Esas circunstancias Adversas a nuestra vida Al tratar con el pasado Debemos evitar el peligro El peligro de permitir Que esto nos mantenga En una aflicción A causa de lo que ha sucedido Al contrario Debemos de tener gratitud Gratitud por lo que tenemos Y gratitud por lo que Dios Nos ha concedido hacer En la vida Al comenzar Resulta Es importante Que todos evaluemos Nuestra vida Todos tenemos un pasado Todos tenemos un presente Y vamos hacia un futuro Para poder desarrollarlo En nuestras vidas La pregunta comienza ¿Cómo nosotros estamos Desarrollando O enfrentando la vida? Es importante Que nosotros No tomemos Decisiones a la ligera Es necesario Que busquemos Ayuda A través de Cristo Jesús Eso es exactamente Lo que estuvimos hablando El día de ayer La desilusión Se encuentra Muchas veces Adversa A nuestro contorno A nuestro contexto Y afecta El gozo En nuestra vida En más de alguna oportunidad Es importante También reconocer Que El pasado Puede Truncar Un futuro Extraordinario Y nos va a llevar A no disfrutar El presente Quiero citarle Específicamente Lo que dice Específicamente Éxodo Capítulo 13 Versículos 14 Y 15 Que va a ser el texto Base Para la reflexión De este día Respondió Dios A Moisés Yo soy El que soy Y dijo Así dirás A los hijos De Israel Yo soy Me envió A vosotros Además Dijo Dios A Moisés Así dirás A los hijos De Israel Jehová El Dios De vuestros padres El Dios De Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Me ha enviado A vosotros Este es Mi nombre Para siempre Con él Se me recordará Por todos Los siglos Y cual fue El yo soy Si nos concentramos Mucho En el pasado Vamos a meternos En problemas Por eso es que De vez en cuando El Señor Tiene que recordarnos De la misma forma Que lo hizo Con los israelitas Él es El yo soy No el yo fui O no el yo seré El nombre de Cristo Es Específicamente El yo soy Note que interesante Porque ya solo el nombre De nuestro Señor Jesucristo De este Dios Soberano Dios poderoso Nos habla De un término Interesante Él habla Del yo soy No habla del yo seré No habla del yo fui Necesitamos entonces Recordar Todas las cosas Buenas Que Dios Ha hecho Por nosotros Que todas las cosas Que Dios Ha hecho Por nosotros En el pasado Son muy interesantes Magníficas Como lo que hizo Por ejemplo Con Abraham Con Isaac Con Jacob Y con todos los hombres Y mujeres que encontramos Dentro de cada uno De los pasajes De la escritura No podemos Estar tan apegados A las victorias Y a los gozos Del pasado Que fallemos De apreciar Y disfrutar Lo que Dios Está haciendo Ahora Y lo que está Preparando Para el futuro En Juan Capítulo 8 Versículo 58 Leemos Jesús les dijo De cierto De cierto Os digo Antes que Abraham Fuese Yo soy Oiga Ahí está el nombre Otra vez Antes que Abraham Fuese Yo soy En Hebreos 13 8 Leemos Jesucristo Es el mismo De ayer De hoy Y por todos Los siglos Así debe ser Nuestra fe Eterna Sin límites De tiempo Sin cambiar Una fe Para el Ahora Porque razón Porque aquí es donde cobra Tanto valor Esta enseñanza Lo viejo O lo nuevo El pasado El presente O el futuro Dice Lucas Capítulo 9 Versículo 62 Y Jesús les dijo Ninguno que poniendo Su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto Para el reino De Dios Dios no nos quiere Viviendo en el pasado El sabe Que aunque pudiéramos Retroceder el tiempo Y recrear todo Como era En los días buenos Por ejemplo Solamente a manera De imaginación Las cosas No serían iguales ¿Sabes por qué? Porque eso será Entonces Y esto Es ahora Es importante Que tú disfrutes El presente En tu vida El pasado Se fue No puede regresar Está perdido En los recesos Del tiempo Ahora Es hoy Tenemos un Dios Del ahora Somos gente Del ahora Y debemos vivir La vida ahora Un día a la vez Muchas veces Las personas Pierden su gozo Porque tenían Algo en su pasado Que los mantenía Contentos Y estaban Arraigados A algún pasado Y quizás Eso les Hacía Moverse Levantarse Pero ese pasado Un día Ya no está O sea Ya no va a estar No está Y por lo tanto Cobra tanto valor El que en este momento Usted disfrute El presente Cuando usted Disfrute El presente Todo ese ánimo Se va a ir Cuando usted Toma control De su vida interior Ahí es donde Nosotros Nos vamos A despojar Del pasado Él se presentaba Como el yo soy No como el yo fui O el yo seré El yo soy Es el presente Muchas veces Las personas Pierden su gozo Porque tenían Algo en el pasado Que los mantenía Quizás contentos Arraigados Pero que ahora Ya no existe Muchos Viven En el mover Del Dios Del ayer El mover Que ya no existe Es triste Que no exista Pero así es Y no hay nada Que usted y yo Podamos hacer No hay nada Al contrario Tenemos que aprender A vivir el presente Dios se está moviendo Ahora Gozémonos en el presente Tenemos que dejar El pasado detrás Y seguir adelante Continuar Desarrollar Nuestra vida espiritual Si nosotros Desarrollamos Nuestra vida espiritual Seguiremos adelante Con lo que Dios Está haciendo Hoy En nuestra vida Gracias a Dios Que podemos Seguir adelante Con lo que Él tiene Para nosotros Y mientras El futuro llega Debemos mantener Las manos En el arado Y dejar De fijar La mirada En lo que fue Una vez Pero nunca más Será Oiga que interesante Por eso Es que Debemos Seguir adelante Por eso Es que No debemos Arraigarnos A un pasado A una situación Que nos frustró A una situación Que de alguna manera Ha tomado Un descontrol total En nuestra vida Virar hacia atrás O seguir adelante ¿Qué tiene que hacer? Retrocedemos O ponemos nuestra mirada Hacia adelante Hebreos capítulo 11 Versículo 14 Nos dice Porque lo que Esto dicen Claramente Dan a entender Que buscan Precisamente Una Una Futura realidad Pues si hubiesen Estado pensando En aquella De donde salieron Ciertamente Tenían tiempo De volver Pero anhelaban Una patria Mejor Esto es Celestial Por lo cual Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos Porque les ha preparado Una ciudad Nuestra ciudadanía No está en esta tierra Nuestra ciudadanía Está en el cielo Este pasaje De hebreos En el lenguaje actual Se refiere A los israelitas Que salieron De Egipto Pero que tuvieron Que atravesar Tiempos difíciles De llegar A la tierra prometida También dice Que si ellos Hubiesen tenido Pensamientos De nostalgia Recordando El país Que dejaron Hubieran tenido Una amplia oportunidad De regresar En cambio Ellos siguieron Ellos siguieron Adelante Adelante A pesar de los obstáculos Quizás renegando Ante las dificultades Porque buscaban Una tierra nueva Que Dios les había preparado Esa es la decisión Que usted y yo Tenemos que hacer Podemos Escoger Mirar hacia atrás Con nostalgia Podemos Tener Ese desvarío Voy a decirlo En nuestro corazón Podemos quizás Estar frustrados Porque las cosas Últimamente No se nos están dando Pero podemos Escoger Mirar hacia atrás Pero también Mirar hacia adelante Con un gozo Con una anticipación Este pasaje Nos sugiere Que nunca Debemos recordar Los tiempos buenos Del pasado O a los seres queridos Que han fallecido Pero si sugiere Que no debemos Fijar nuestra mente Nuestro corazón Constantemente En el pasado Y arraigarnos A él Porque si lo hacemos Perderemos Lo que Dios Está preparándonos Para el futuro Por eso Mis queridos hermanos Los que me escuchan A través de la radio A través de las redes sociales Es que tenemos Que hacer una promesa De no malgastar Nuestras vidas Pasando Pensando Perdón En lo que queda atrás Pensando En las desilusiones Que hemos tenido Pensando En las frustraciones Que han acontecido En nuestra vida Este es un mensaje Para hoy Es algo que podemos Y debemos hacer hoy Y todos los días Que vivamos Yo pensaba Que este mensaje Sobre olvidar El pasado Aplicaba únicamente A los errores Y las fallas previas Pero un día Entendí Que se debe De despojarnos Del pasado Cuando algo Termina Debemos dejar Que la cortina Caiga Y seguir hacia Lo próximo Sin hacer comparaciones No debemos Comparar los logros Y las victorias Del presente Con los logros Y la victoria Del pasado Si lo hacemos Abriremos nuestro espíritu Al desánimo Abriremos el espíritu Del orgullo Debemos disfrutar Nuestra vida Completamente A través De lo que Experimentamos En el presente Esto Lo logramos Cuando No comparamos Las experiencias De hoy Con aquellas Experiencias Del pasado Por eso Es que el Señor Nos dice En Isaías Capítulo 43 Versículo 18 Al 19 Que no debemos Recordar las cosas Antiguas Ni considerar Las cosas viejas Pero por qué Porque ya no son Y Dios Está haciendo Cosas nuevas Dios quiere hacer Cosas nuevas En cada uno De nosotros Él no quiere Solamente darnos Unas cosas Que ya sucedieron En el pasado No Él quiere Darte Mucho más Pero para eso Tú tienes que Enfrentar el presente Se hace en realidad Ante nuestros ojos Y necesitamos Percibir Percibir Prestarles Mucha atención A las cosas Nuevas Que Dios Quiere darnos A cada uno De nosotros Esa es la única Forma de participar Y recibir Los beneficios De las cosas De Dios ¿Por qué? Porque muchas veces Dios no nos da Lo nuevo Porque no nos hemos Despojado De lo pasado De lo viejo Usted elige Lo viejo O lo nuevo Siempre Con lágrimas Tiene que Seguir Adelante El Salmo Capítulo 126 Versículo Número 5 Nos declara Los que sembraron Con lágrimas Con regocijos Segarán Oiga lo que está diciendo Los que sembraron Con lágrimas El pasado Pudo haber sido Detractor Pudo haber sido Muy difícil Pudo haber sido Chocante Aquel pasado Pero no importa Lo que nos ha sucedido En el pasado A lo que está sucediendo Ahora Nuestra vida Se lo aseguro No ha terminado No debemos dejar Que el enemigo Nos convenza De esto No debe arraigarse A ese problema Caballero Señorita Joven No debe arraigar Su vida A su pasado Anclarse ¿Por qué? ¿Por qué está así? Usted tiene que vencer Todo desánimo El enemigo Nos dirá Que hemos cometido Un error Más Otro error Y otro error Y otro error Y nos habrá De hacer sentir Que somos un error En esta vida Pero yo quiero decirle Usted no es un error Usted no es una Mala planificación familiar No debemos escuchar A Satanás Al contrario Debemos decirle Satanás Tú eres el mentiroso Y el padre De toda mentira Este es un nuevo día Y estoy esperando El milagro De parte de Dios Cada vez que usted Se levante ¿Cómo vencer el desánimo? Dígale al Señor Señor Gracias por este nuevo día No sé lo que vas a hacer Pero yo espero El milagro Que no se me dio ayer La razón por la cual Debemos atravesar la vida Esperando un milagro En cualquier momento Es porque nunca sabemos Cuando va a llegar Ese milagro Que tanto estamos necesitando Nunca sabemos Cuando Dios va a hacer Algo especial Por nosotros No lo sabemos Por lo tanto Cada día Trae su propio afán Cada día Trae un nuevo milagro Para usted Cuando Dios va a hacer Algo especial Por nosotros Él llega Sorprende Y hace la obra Eso es lo que hace La vida más emocionante Que no sabemos Cuando Dios va a dar La sanidad Cuando Dios va a hacer La obra completa En nuestra vida El diablo Quiere que nosotros Pensemos que Nuestro momento Nuestro milagro Nunca llegarán Que no estarán ahí Pero si nos mantenemos Arraigados Edificados en Cristo Edificados en Cristo Eventualmente Nuestro momento Llegará Y nuestro milagro Va a suceder No pierdas la esperanza No pierdas Precisamente El oportuno socorro Que ahora Dios te brinda Bajo su perfecta voluntad Pero tenemos que estar Preparados Para cuando llegue Para cuando llegue Ese milagro Para hacerlo Tenemos que detener A Satanás Y evitar Que Él nos desilusione A toda costa Hasta el punto De rendirnos Y renunciar Si lo hacemos Recuerde algo Entonces No importa Lo que Dios Ha planificado Para nosotros No sucederá Pero si nosotros No mentalizamos Que este es un nuevo día Y tengo una nueva oportunidad Para darle gracias A Dios Y disfrutar De su bendición Por eso Es que Dios Nos sigue incitando A través de la Biblia A no desmayar Él sabe Que aunque por la noche Durará el lloro Pero a la mañana Vendrá la alegría Dice el Salmo Capítulo 30 Versículo número 5 Dios terminará Su obra Pero paciencia Filipenses 1.6 Estando persuadido De esto ¿De qué? ¿De qué Pablo? Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Estando Persuadido De esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Dios nunca Comienza algo Que él no piensa Terminar Él es el autor Y consumador Muy a menudo El problema No es Dios Entonces El problema Somos nosotros Estamos estancados En el pasado Estamos pensando En las cosas Viejas Fallamos En percibir Y atender Lo nuevo Que Dios Está haciendo Hoy y ahora No disfrutamos Las bendiciones Diarias Seguimos pensando Es que si yo No hubiese hecho Esto Si es que si yo No hubiese hecho Aquello Quizás no tuviera Este problema Quizás no me hubiese Pasado esto Si pero eso Usted va a seguir así Lo que Dios Hizo ayer Por nosotros Es maravilloso Es espléndido Pero él Tiene la capacidad De hacer el doble Hoy Y mañana De lo que Él ya le dio Él puede hacer Mucho más Él es Dios Y puede hacer Muchas cosas A su favor Eso me hace Recordar La parábola Del vino nuevo Y odres nuevos Allá en Lucas Capítulo 5 Versículo 36 Al 38 El Señor Le dice una parábola Nadie corta Un pedazo De un vestido nuevo Y lo pone En un vestido viejo Pues si lo hace No solamente Dice Rompe el nuevo Sino que El remiendo Sacado de él No armoniza Con el viejo Y nadie Echa vino nuevo En odres viejos De otra manera El vino nuevo Romperá los odres Y se derramará Y los odres Se perderán Más el vino nuevo En odres nuevos Se ha de echar Lo uno Y lo otro Se conservan Cobra tanto valor Porque razón En los últimos años El Señor Está dando Un nuevo Entendimiento De este pasaje Y no es que el Señor Cambie ¿Verdad? Sino que Como nosotros Vemos Lo que la escritura Nos dice Cuando prestamos Mucha atención Yo pensaba Que este pasaje Aplicaba únicamente A la salvación Que recibíamos Por gracia Y no por la ley Ahora veo Que aplica A la nueva forma De pensar Y de vivir De aquellos Que son una nueva Criatura En Cristo Jesús Siempre queremos Alcanzar lo nuevo Y aferrarnos A lo viejo Así son los seres humanos Le voy a repetir Siempre estamos Queriendo alcanzar Lo nuevo Pero aferrarnos Siempre a lo viejo Pero Jesús dice Que esto No es posible Para ilustrar Este punto Él dice En forma de parábola Que no debemos Coser un pedazo De ropa nueva Y ponerla En vestido nuevo Y que no debemos Echar vino nuevo En odres viejos ¿Está notando? Veamos ese proverbio De la costura Para entender Este pasaje Y sobre todo Esta temática Lo viejo O lo nuevo Cualquiera que sabe Algo de costura Sabe Que no podemos Usar Un pedazo De tela nueva Para remendar Una ropa vieja Si trata De remendar Un vestido viejo Un pantalón Una camisa Que ha sido lavado Muchas veces Y está encogido Y descolorido Usando un pedazo De material nuevo Al pasar el tiempo De tela nueva Esa tela nueva ¿Qué va a pasar? Se romperá Y se encogerá Y aún así Y aún Si no Ese pedazo Que usted ha remendado ¿Qué va a pasar? Se verá Con diferentes colores O sea Rápidamente Lo van a identificar En esta parte En esta parte Del proverbio Jesús Nos está diciendo Que no debemos Tomar Nuestra nueva vida Y tratar De remendarla A la vida vieja No funciona No se puede ¿Por qué razón? Tampoco funciona Poner vino nuevo En odres viejos ¿Cuál es mejor? Lucas 5.39 Nos dice Y ninguno Que beba Del añejo Quiere luego El nuevo Porque dice El añejo Es bueno Y mejor ¿Sabe por qué Una persona Dice que El vino viejo Es mejor Que el nuevo? Lo dice Específicamente Por la misma razón Que usted y yo Preferimos la vida vieja Porque la vieja Es más cómoda Hay un status quo Ya establecido Muchos de nosotros Preferimos la vida vieja Sobre la vida nueva Porque estamos Acostumbrados A ella Y eso es lo que le pasa A muchas personas Y que lo que les pasa Aunque hay una parte De nosotros Que quiere escoger Lo nuevo El vino nuevo O la cosa nueva O el nuevo día O el nuevo cambio O la nueva semana Que el Señor nos da Hay otra parte De nosotros Que quiere aferrarse A lo viejo Porque es con lo que Más cómodo quizás Esa persona Se siente Pero muchas veces Lo cómodo No es lo mejor En vez de seguir adelante Con el Señor Tratamos de quedarnos Donde estamos Porque es más fácil Y cuantas personas Que conocieron El amor de Dios Están tratando De habituarse A su vida nueva Pero que pasa Que siempre Están dando cobertura A su vida vieja Aún teniendo la nueva Y eso hace Que las personas Seguir adelante Para ellos Para ellos Es muy difícil Es difícil Moverse a una nueva ciudad Es difícil Moverse A nuevas amistades Encontrar un nuevo Médico Una nueva escuela Una nueva iglesia Porque dicen No, no, no Es que no puedo A veces A veces Se hace difícil Pero lo que tenemos Que tenemos Lo que tenemos A olvidar Es que como cristianos Nosotros mismos Hemos sido hechos nuevos ¿Me está escuchando? Aquí viene todo el meollo Del asunto Que resulta Que cuando Dios Invierte la sangre De su hijo Jesucristo Él nos quita Nuestra manera De pensar Lo viejo Es aquí donde Cobra tanto valor Lo que Pablo dijo Allá en segunda De Corintios Capítulo 5 Versículo 17 De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Mire que precioso Entonces significa Que aún nuestra vida Dios nos quita la vida vieja Y nos da una vida nueva Nos da un nuevo propósito Nos da una nueva esperanza Nos da un nuevo anhelo En nuestro corazón Tenemos que entender Que somos nuevas criaturas En Cristo Hemos sido llamados A una nueva vida En Él No debemos tener Tanto miedo De dejar ir Lo que éramos Y lo que teníamos Que no podemos Recibir Y disfrutar Libremente Lo que Dios tiene Para nosotros En nuestra vida nueva Entendí esto Cuando el Señor Me habló Y me dijo Es importante No entiendes Que esta es la realidad Y la fundación De una nueva creación Que las cosas viejas Pasan Y que Dios Quiere hacer cosas nuevas ¿No lo entiendes? Eso es lo mismo Que el Señor Nos dice ahora De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Usted no debe Arraigarse a su pasado Dios quiere hacer Cosas nuevas En su vida Esto no es cierto Únicamente cuando Respondemos al llamado Al altar O decidimos seguir a Cristo No, no, no Es un principio Que debe ser parte Del estilo de vida De la nueva criatura Es lo que Dios Ha establecido A la luz De su palabra Cuando Hebreos Capítulo 11 Versículo 40 Nos dice Proveyendo Proveyendo Perdón Dios Alguna cosa mejor Para nosotros Para que no fuesen ellos Perfeccionados Aparte de nosotros Estas circunstancias Aparentemente Puedan producir Cosas peores Detractores Quizás Influyendo negativamente Pero usted tiene que Seguir adelante No desanimarse Si las primeras cosas Los primeros Pasos En fe No salen Como usted los espera Pues Dios quiere darle Una bendición especial Algo nuevo ¿Qué sentido Tiene vivir Día tras día Decepcionado Deprimido Desanimado Por causa De la vida vieja Que ya no existe ¿Qué sentido Usted encuentra? No se detenga Para pensar En las cosas viejas No se detenga Lo que usted No pudo lograr De joven Que no lo detengan Los deseos Del pasado Usted enfoques En el presente Y vamos Hacia adelante A disfrutar Lo que Dios Tiene el futuro Yo quiero recordarle Que usted Es un hijo Una hija De Dios Y si usted Es un hijo Una hija De Dios Por lo tanto No se recuerde Más de las cosas Anteriores Ahora todo esto Está perdido Usted ya no puede Remediar Porque hay personas Que dicen Y tal vez Me están viendo A través de las Redes sociales Y diciendo Es que mire Si usted Se pusiera En mis zapatos No hombre Gracias a Dios Que no estoy Ni usted Está en los míos El punto es este Que cada uno Sufre desilusiones A su manera Cada uno Tiene batallas Emocionales Por eso Recuerde El nombre De esta serie Venciendo Batallas Emocionales Y como Vamos a vencer Desarraiguese Del pasado Enfrázquese En lo nuevo Que Dios Quiere darle Usted dice Ah no Pero es que yo Usted Porque no sabe Lo que Yo sufrí O como decían Los abuelos Es que usted No sabe Verdad No ha pasado Por donde asustan Pues Del todo Del todo No Pero si he tenido Desilusiones Pero si hemos tenido Frustraciones De que pasa Algo nuevo Viene para su vida Y Usted lo entenderá En la medida Que se despoje Del pasado Continúe buscando Las cosas Que están por delante Continúe Enfocándose En lo que Dios Quiere darle ¿Qué va a hacer Cuando la decepción Le toque a la puerta? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a seguir decepcionado? ¿Va a seguir frustrado? Le puedo asegurar Que tarde o temprano Llegará Porque es un hecho De la vida Puede ser algo pequeño O puede ser algo grande Puede ser tan insignificante Como la lluvia Que arruina Una pasadilla O tan importante Como un noviazgo Destrozado De cualquier manera La decepción Llegará Cuando pese Sobre usted Como una piedra Tendrá la opción De dejar El peso Del desánimo La desolación La devastación Que ha acudido Hasta su vida O puede Usar Esa piedra Como un escalón Para subir A los lugares Más altos Y a los lugares Mejores Que Dios tiene Si deja Que Dios tome Control de su vida En esta vida nueva Es importante Entonces Tener una vida Positiva Mientras nos sentamos A pensar Negativamente Esto no va a funcionar Si usted se pone A meditar En su pasado Y es que Mire Ya no puedo Ya no aguanto Entonces Ahí quédese Va a salir Toda su vida Va a seguir llorando Mi intención es Hablarle la realidad Deje lo pasado Deje lo viejo Enfóquese en la vida nueva Que Dios le ha dado No se enfoque En las frustraciones Que usted ha tenido Porque si no No hombre Vamos a seguir llorando De cualquier manera Esa decepción llegará Es imposible Tener una vida positiva Mientras nos sentamos Pero quiero decirle Que Cuando llega Esa desolación Entonces tiene Un gran problema Y que hay que hacer Dios Tiene las cosas Mejores para usted Dios no se equivoca Y el no nos da cargas Que nosotros No podamos llevar Este es un nuevo día Así que por favor A levantar esa cara A levantar ese ánimo Se siente quizás Decepcionado Por los exámenes Del médico Levante su cara Dios puede obrar Se siente triste Porque su hijo Se le fue de la casa Es un hijo rebelde Y por más que usted Quiera hacer algo O su mismo esposo Usted sabe que quizás Le ha sido infiel En el amor de Dios No se frustre No se desilusione Dios tiene especial tesoro En su vida Que la decepción No toque a la puerta De su corazón Prepárese para empezar Con una nueva esperanza Adáptese Ajuste Su forma de pensar Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está por delante Decía Pablo Recuerde que el Señor Está haciendo algo nuevo En su vida Él nunca se equivoca Olvida el pasado Aprenda a vivir En la plenitud Y en el gozo De la vida nueva Que Él ha preparado Para usted La pregunta sería ¿Y usted qué elige? ¿Usted qué elige en esta hora? Porque yo ya tengo que terminar El tiempo se Se me Se me acabó Elige lo viejo O elige lo nuevo Elige la nueva vida En Cristo Jesús O quiere seguir arraigado A su negatividad A su pasado A su problema A su angustia Deje que Dios tome el control Deje que Él Tome el control Verdad El timón de su barca Deje que Él tome el timón De su automóvil Y que Dios le guíe A toda verdad Recuerde que Él tiene Un puerto seguro Recuerde que Él No se equivoca Y que más allá No podemos mezclar La vida nueva Con la vida vieja O el pasado Con el presente Por favor Enfóquese en lo que Dios Le ha dado Siempre Van a haber bendiciones Que usted pueda ver A su alrededor Por las cuales Estar agradecido Y decir Dios Gracias por este nuevo día Me encanta Que tú me consueles Usted decide Pero decídalo ya Lo viejo O lo nuevo Oremos al Señor Padre nuestro Que estás en los cielos Señor te damos gracias Porque tú eres digno Misericordioso Con cada uno de nosotros Gracias por este momento Que tú nos concedes De poder compartir De tu gracia infinita De tu amor Señor Que realmente Es el que nos guía A toda verdad Y a toda justicia Gracias por cada una De las personas Que han estado pendientes Pese a los problemas Que hemos tenido En la transmisión Sabemos Dios mío Que tú eres El dador de la vida El autor y consumador De nuestra fe Y que para ti No hay nada Que sea imposible Gracias por este momento Tan especial Que tú nos das Ahora suplicamos Que tu Espíritu Santo Siga ministrando A través de esta serie Ayúdanos A vencer Las batallas emocionales Ayúdanos A disfrutar Señor Lo nuevo Y no vivir anclados En ese pasado Que quizás Lo que nos ha traído Es sufrimiento Dolor Tristeza Angustia Y sobre todas las cosas Ayúdanos A mirar lo que está Adelante Dios mío Disfrutando lo que tú tienes Para cada uno de nosotros Gracias te damos Ayúdanos Sé que el pasado Puede doler Pero muchas veces Señor Estamos enfocados En nuestras irrealidades Ayúdanos A mirarte solo a ti Y no mirar atrás Gracias te damos Cristo Jesús A ti sea toda la gloria A ti sea todo el honor Y la alabanza Es solo para ti Gracias Cristo Jesús Amén Señor Y amén Amén Que el Señor Les bendiga Una vez más Amados hermanos Aquí estamos Ya para leer Cada uno de los comentarios Y bueno Por aquí tenemos La fanpage de Linza Miguel A mi hermana Mirna Ramos Que nos dice Se corta Nos decía al principio Mi hermana Y también nos dice Aleluya Gloria a Dios Así es Que bello es nuestro Dios Amén Hermana Mirna También nos dice Mi hermana Maribel Álvarez Amén Así es Dios es fiel Nunca falla Definitivamente Hermana También mi hermana Yuli de Segura Dice Gloria a Dios Amén Por supuesto Que la gloria Sea siempre Para nuestro Dios Gracias a cada uno De ustedes Que a pesar de los inconvenientes Siempre estuvieron pendientes Para seguir la transmisión Así que Muchísimas gracias Y muchas bendiciones Gracias a todas las personas Que también han estado pendientes De Radio Restauración Gracias amados hermanos Por disfrutar de esta bendición Y sobre todas las cosas Permitirnos llevarles El mensaje de esperanza La palabra de Dios Recuerden que es la que nos guía A toda verdad Y a toda justicia Y nosotros pues deseamos De todo nuestro corazón Que el Señor Cada día Ministre Precisamente A través de su palabra La palabra de Dios Continúa adelante La hierba se seca La flor se cae Pero la palabra de Dios Dice la escritura Permanece para siempre Vamos a leer los comentarios De la fanpage De su servidor Recuerden que puede Buscarnos como Arroba Melvin López Mi hermana Lilian Núñez dice Dios les bendiga Pastores dice Amén Dice así es Muy buen mensaje Dios bendiga su vida Pastor y a su familia Amén Hermana bendiciones Mi hermana Telvina Campo nos dice Que buen mensaje Gloria a Dios Hermana Mi hermana Noemí Orellana Dice amén Mi hermana Telvina también nos dice En otro comentario Hermanos Ayúdenme a orar Por fortaleza Por supuesto que sí Hermana Vamos a estar orando Por usted Mi hermana Noemí Orellana Nos envía un emoji También mi hermano Gabriel Fernández Nos dice Hola hermano Aquí llego Pero Llegué pero tarde Dice amén Hermano Pero qué bueno Que estuve ahí En el momento Pues que usted Pudo hacerlo Se conectó Pues muchísimas Gracias hermano Mi hermana Jenny Velázquez Nos dice Amén Gloria al Señor Mi hermana Julia Ruano Dice Buenos días Dios les bendiga Amén Hermana Julia Ramos Ruano Perdón Bendiciones a cada uno De ustedes Gracias por estar Siempre en sintonía Pedirles disculpas Del caso Pero a veces pasa Se nos escapa De la mano Pero muchísimas Gracias por ser tan fieles Y seguir siempre Siempre la transmisión Amén Definitivamente Recién nos escribe Mi hermana Claudia Carranza Siempre en la fanpage De su servidor Ayúdenos Señor Para dejar el pasado Haciendo referencia Al mensaje Disfrutar el presente Y nos comparte Un emoji Gracias amados hermanos Por disfrutar con nosotros De esta bendición Gracias a todas las personas Que nos han sintonizado Y reciben siempre Esa bendición espiritual Mi hermana también Noemí Orellana Gracias a todas Las personas Que están siempre pendientes Disfrutando De esta bendición Quiero agradecerle A las personas Que nos sintonizan Desde nuestro canal En Youtube Específicamente Gracias por permitirnos Llevarles Este mensaje De esperanza Recuerde que Cada uno De estos videos Quedan almacenados Dentro de la red social Y usted puede compartirlos ¿Verdad? A través de sus familiares Si hay un mensaje Que a usted Pues le llama la atención Le impactó Compártalo con sus familiares En sus perfiles Para que más personas Se unan A esta familia De reflexión Donde lo único Que buscamos Es llevar El mensaje De esperanza A cada una De las personas Así que Vamos en este momento A orar Vamos a suplicarle Al Señor Que el tome control De este fin de semana Que tome control De las células Que se han de realizar Que tome control De todo lo que Nos va a permitir hacer Y que por supuesto Nos conceda siempre La sabiduría Para poder predicar De su palabra Y que el pueblo Del Señor Diseminado Lógicamente En el mundo entero Podamos llevar A mención Cada una De estas necesidades Recuerde también Que este día Hay culto Culto de jóvenes Culto Después de una Una larga pausa Hemos dado seguimiento Para que sea Dios Tomando control De cada uno De esos jóvenes A partir de este día Se empieza Se empieza a trabajar Bueno realmente Ya empezamos a trabajar Detrás de escena Con la directiva Pero este día Iniciamos ya El culto El trabajo reflejado De cada uno de ellos Y tenemos Pues una sorpresa Este día va a estar Compartiendo Su testimonio Un hermano Que Dios En este momento Lo está usando Mucho Él ya está Trabajando Como líder De células Dentro de nuestra Iglesia Él fue rescatado Precisamente De las pandillas Estuvo en el penal Por varios años Y él nos va a compartir Su testimonio Y por eso El tema Que le hemos puesto Al culto de jóvenes Es misericordia Y amor A través de esa experiencia Que el hermano Nos va a compartir Como Dios Tiene misericordia De nuestras vidas Y como él tuvo misericordia A través de su amor Con ese joven Así que No se lo pierda Vamos a tener Una bendición Va a haber drama También Y por supuesto Alabanzas Que nos permitan Conectarnos Con la presencia De Dios Así es Por supuesto Así que Si usted Que vive aquí En nuestro país Aquí en San Miguel Si usted Si usted Si usted Si usted Si usted Es para jóvenes Pero también Para jóvenes De corazón Así que Les esperamos 6 y 15 Aquí en Misión Cristiana Elisa Miguel Recordarles que Estamos ubicados Calle a Ciudad Pacífica 200 metros Al poniente de Colonia Villa Monte Carlo así que no falten por nada Amén, le dejamos esa invitación, oramos al Señor porque el tiempo se nos avanza gracias a todos los que han estado pendientes de esta transmisión, oremos Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío, porque tú eres digno de recibir la gloria, la alabanza es sólo para ti, ahora venimos ante tu presencia, rogándote por cada una de estas necesidades, de estas peticiones que tu pueblo ha enviado Señor hasta este programa, Señor lo que más buscamos es que tu Señor, tu gloria se establezca que tu gloria Señor permanece para siempre, que tu amor sea vivificado a través de estas ondas radiales, a través del internet, y por eso es que ahora suplicamos, porque no tenemos a quien más acudir, sólo tú tienes palabras de vida eterna y por eso Dios mío, es que ahora ponemos cada una de estas peticiones Sí Señor, ahora venimos a pedirte una vez más, por cada una de estas peticiones, oh Dios, te pedimos Señor, por la vida de mi hermana Sandra Fernández, sigue orando Señor, en la vida de tu hija, tú conoces Señor, las situaciones a las que se está enfrentando en estos momentos, Padre, ayuda a su vida socorre su vida, Padre, en el nombre de Jesús, te pido también por mi hermana Jenny Velázquez, seguimos suplicándote por ella Señor, que sigas tú orando Señor, a favor de su vida, mire ese dolor en su vientre Señor, sana completamente ese dolor quítalo completamente y toda raíz de ese dolor Señor, te pedimos, seas tú obrando de esa manera preciosa que lo sabes hacer, te pido siempre por mi hermano Gilbert Aguilar Señor, obra en la vida de tu hijo Señor, bendícele, guárdale de todo mal Señor, dale fuerzas cada día para seguir adelante Señor, te pido por mi hermano José Arevalo Señor, te pido seas tú protegiendo su vida Señor, guárdale donde quiera que él vaya en su lugar de trabajo Señor, guarda siempre su salida, su entrada desde ahora y para siempre como dice tu palabra y dale la sabiduría Señor que tu hijo te pide, dale de tu guianza en todo momento Señor en el nombre de Jesús, te seguimos pidiendo por la fortaleza de Suleyma Enrique Señor y de su familia ante la pérdida de su familiar Señor, te misericordia, consuela su corazón Señor, te pido también por mi hermana Delfina Manzano Señor, fortalece su vida, su familia ante la pérdida de su tía Señor, te misericordia Padre en el nombre de Jesús, consuela los corazones Señor en el nombre de Jesús, te pido también Señor por la vida de mi hermana Sandra de Orellana, seguimos rogándote, seas tú quitando esas hernias Señor que han salido en su columna, mira esos fuertes dolores Señor, te misericordia de tu hija, sánale completamente, sé tú deshaciendo toda hernia Señor, te pido también por mi hermana Flora Celaya, bendice esa vida Señor, mira tu hija Señor, las enfermedades que está atravesando, sé tú orando, sé tú sanándola completamente, tú conoces todo su organismo, tú sabes que está aconteciendo Señor en su organismo, sé tú orando Señor esa sanidad que tu hija necesita, Dios en el nombre de Jesús, desde ya te damos la gloria y toda la honra, porque sabemos Señor que tú estás orando, te pido también Señor, por el culto que se va a realizar este día, sé tú usando Señor a nuestro hermano que estará dando su testimonio y que a través de ese testimonio Señor pueda alcanzar muchas almas Señor para ti Señor, te pedimos prepara los corazones de esos jóvenes que han de asistir a este culto Padre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos oré y te seguimos rogando también Padre, seas tú dando paz a Ucrania Señor, lleva paz a esos países que están en guerra Señor, esos otros países Señor que están a punto también de entrar en guerra, te pedimos da sabiduría a esos gobernantes Señor para que pongan un alto a esas situaciones, te lo pedimos en el nombre de Jesús o Dios, a ti sea toda la gloria y toda la honra y gracias Señor por sacarnos siempre adelante y haber realizado este programa pese a las dificultades que se presentaron, gracias por mis hermanos Señor porque siempre estuvieron ahí pendiente, bendice sus vidas, bendice sus familias Señor en el nombre de Jesús, gracias te damos o Dios, amén Señor y amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios le bendiga amados hermanos, gracias por habernos acompañado en esta transmisión, que el Señor le bendiga. Este fue su programa reflexión, sintonizanos en nuestra próxima audición, en reflexión. Este fue su programa reflexión, sintonizanos en nuestra próxima audición, en reflexión. Este fue su programa reflexión, sintonizanos en nuestra próxima audición, en reflexión.